Vamos a ver las estadísticas de San Emeterio A ver cuánto balonación tiene No, pero a ver cuántos balones ha perdido Oye, eso 0 puntos Vamos a ver, a ver San Emeterio Aquí, vamos a ver Devote 1, transistencia A ver, un devote Transistencia, 0 robos, 0 tapones 3 perdidas 0 de 4, un tiro de campo 0 de 3, un tiro de grizzly Una falta personal Y menos 3 Y peor que es Puntos originados 0 Mate El más menos tiene un menos Pero hay algunos que tienen un menos que él Pues que tío, ¿cuándo es? A grabar Ah, está grabando El lazarillo de Tormes ¿Qué más que es? Después te queda de mí No es tan por culo, ¿sabes? Venga, San Emeterio Venga, ahora San Emeterio es la estrella En la segunda parte No, te vayas a San Emeterio Sí No, no No, no Esa fue sal de Emeterio, seguro Pero, que bien, se puede ser Si la tocó uno del Canaria No No, ¿qué va? La vamos a verla No, pues El lazarillo de Tormes es una obra Que no, que en serio ¿Eh? Que en serio que es una obra ¿El qué? Que es una obra de teatro El lazarillo de Tormes Ya, ya No, toco él No, que va ¿Qué sé? Ay, falla Falla, la lazaro Ya sé, por eso digo Que basto Toma Venga, Toma, Hertel Toma, bella Si, metes esa, ¿sabes? Con uno no se llama, ¿sabes? Yo ahora fallo un mate Ahora fallo un mate solo Joder, ¿cuánto te llevan, Lazaro? O sea, no puedo pasar ¡Hertel! Hicimos un robo Lo foca por atrás Encima, encima no te enfades Punto 3 pérdidas 17, punto 3 pérdidas 2 Tú Tú Y vas con él ¡Hipa, tip, clau! Venga, San Emeterio A ver qué haces ahora ¡Cabón! Yo por esto es de estrellita, ¿eh? San Emeterio Yo, y damos uno encima Mira, hay falta de San Emeterio Tengo que chingada, ¿qué? ¡Nicordí, chingada, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nicordí, chingada, no! Tengo que chingada, ¿qué? Seguro, ¿qué? Venga, con uno delante la meto Chiquito cambió ahora de ese nemeterio, ay mi madre como la meta Ay mi madre como la meta, ay mi madre como la meta ¡Falla! ¡Mete! Hizo caso en la segunda ¡Oma! ¡Nico Richo! No, 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 Nico Richo ¡Mi polla! Pero coño Ay Nico Que tú no te la vuelves a hacer, ¿eh? Tú no te la vuelves a hacer Es la primera que lo hizo Bien Play Bien Play Bien Play Bien Play Plays ¡Oma! Creo que entro y le voy Yo ahora sí lo dejo, ese nemeterio, capaz que ahora me lo cambian ¡Ay! ¡Oma! ¡Oma! Sanemeterio, nueve puntos Sí, ¿quién lo diría después de la primera parte que hizo? ¡Venga Sanemeterio! Yo pues ahora están... ¡Está en Falle! Sanemason Falle Sanemason Falle Conño, con dos puntos hierro Sanemason Falle Sanemason Falle No 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 Milko Bielitz Ah rebote de San Emeterio ¡Levantate Juampi! ¡Y apagado! ¡Y apagado! Sabía que lo iba a robar Maten y Fajardo Coñera Fajardo y son falles Fajardo y son falles Fajardo y son falles ¿Cómo me da otro? De donde Fajardo y son falles ¡Que te calles ya muchachos! ¡Ese es Fajardo! ¡Joder, que plasta! ¡Cállate! Es que eres un plasta, en serio ¿Por qué? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Fajalas, fallalas, fallalas! ¡Pues no me sale el mate! R2 cuadrado, ¿no? ¡Sí, sí! ¿Y lo hice? Pero bueno, ganaste igualmente Lo tienes que haber presionado, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¿Quién quita el panel para ver lo mejor? ¡Dios! 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 Vamos a darnos otra vueltita más Ya, ya me salgo No dijo, mejor me salgo ya Yo te lo llegué a meter, cabrón ¡Venga, otra, Viviá! ¡Otra! 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 ¡Otra, Viviá! ¡Oh, Sigma! Como el del Madrid ¡Coño, Sigma! ¡Eh, Sigma! ¡No, Oleson! ¡Sí, esto lo metes! ¡Venga, play! ¡De triple! ¡Oh, qué bueno! ¡Vean! ¡Ah, Hargo, Fuego, Fuego! ¡Venga, otra, Viviá! ¡Dios! ¡Ah, está aquí en tercer cuarto! ¿Con esa jugada anecdótica de Viviá? ¡Vean!